Música Les saluda la diputada Alma Cruz del Departamento de la Paz del Grupo Parlamentario del FMLN En esta Navidad, la luz de la esperanza ilumine nuestros corazones y vuestros hogares y que la estrella de Belén guíe siempre por el camino del cambio y que en este nuevo año, Dios derrame mucha paz y muchas bendiciones a la familia salvadoreña ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Música 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 Música